Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Como veis, ya estoy otra vez aquí en el Mario Rabbids Kingdom Battle, donde nos hemos quedado con Peach. A ver qué pasa. Visita el cuartel general y el museo antes de iros. Uh, la verdad es que están bastante bien. Sí, sí, los que nos han enseñado en el tutorial anterior donde terminamos. Vamos a ver si podemos llegar. Una tubería donde meternos, pero vamos a hacerle caso. Uh, mira a Mario. Cuartel general, vamos a entrar. A ver qué nos dice esto, a ver qué nos enseñan aquí. Selección de equipo, selección de arma. Vamos a ver. Hay que pagar monedas. Daño de 25 a 35. Daño de miel. ¿Qué es esto de daño de miel? A mí que me enseñan algo más. Contra Ziggis, probabilidad de miel, cobertura de daño reducido. Uy, aquí hay uno por medio que yo creo que me he dejado por coger, por conseguir. Hay algún cofrecito de los que hemos visto que no... Que no hemos conseguido, ¿eh? Igual hay que volver atrás. Pues por ahora me voy a quedar con la principal. Vamos a ver la secundaria. Le doy y no funciona, ¿eh? En la secundaria. Bueno, ya aparecerá. Selección de equipo. Por ahora solo tengo... Mira, este es el simbolito de Luigi. El de Peach. Y no identifico los otros anteriores. Bueno. Este es el cuartel general. Vamos a... Vendremos después. A ver... Jardines antiguos. Mira la monedita esta. No, no vamos a venir por aquí. Vamos primero... ¿Qué os parece si vamos primero al museo? Vamos a ver... Al laboratorio. Esto le llama laboratorio. Peach le llamó de otra manera, ¿eh? Uy, uy, uy. Museo de ilustraciones de modelos 3D. Uy, qué chulo. El Mario no lo puedo girar. Oh, qué pena. El 2 no lo tengo. Y tengo el 4 y el 5 y el 2 y el 3 no. ¿Pero esto qué es? Cómo mola el girasol. A ver, vamos a... Ah, mira. Si le selecciono, aquí puedo. Claro, hay que seleccionarlo primero. Mira, el Mario qué chulo está. No se puede ampliar. Qué pena. Ah, sí. Alejar o acercar. ¿Y por qué no...? Bueno. Cómo mola. La verdad es que esta figurita por aquí detrás, cuando tengo un buen setup, no estaría nada mal. Vale, y ya que tengo las viseras de Mario y de Luigi, que aquí no se ve mucho la de Mario, pero bueno, aquí la tengo. Ahora sí. Ahora sí que se ve un poquillo más. ¿Eh? Las viseras, las gorras. Bueno. Vamos a seguir a lo que nos atañe. Anda, mirad esto. El caminito por el que me iba a meter antes. Estos rabises tan, tan astutos que han creado un cañón que nos lanzará de vuelta a los jardines antiguos. Genial. Ya que nuestro misterioso ayudante me ha dado un poder de teletransportarnos al castillo de Peach. Vale. Misterioso ayudante no, es tu amigo, es el con el que estabas. Y los cañones pueden mandarnos de vuelta. Ya, se ha añadido el menú de pausa. A ver. No. A mí que no me tienen, aquí al menú de pausa no me han mandado nada. A ver. No. Bueno, voy a seguir adelante a ver si hay alguna monedita más. Es que esto no sé qué es. Esto está en obras. La lavadora. Aquí es donde han caído. Si el Megapug no hubiera dañado la lavadora de la... Y la máquina del tiempo de los Rabbids, me iría de vieja Francia del barro. Bueno, la Francia del barroco yo creo que no. Vete a la de la luz. A ver qué más hay por aquí. Más moneditas. Sé que tengo que ir por allá atrás. Pero bueno. Aquí por ahora, como no me han enseñado, si conseguimos mover estos bloques podremos visitar este paramo despiadado. Siempre que queramos. Bueno, bueno, bueno. Otra tubería. Vamos a meternos por esta tubería. Antes había otra. Ey. Venga, métete. Amigo. Amigo, Pip. Métete. No seas tímido. A ver a dónde nos manda. Uy, uy, uy. Que pasamos por debajo del castillo y todo. Pero esto qué es. ¿A dónde se quiere ir esto? Ah, no. Me manda a la otra tubería que había visto. Pero estos... Nada, nada, nada. Venga, tubería, mándame a donde estaba, que quiero seguir investigando. Vamos a ver. Joder. Sí que son largas. Sí que son largas, ¿eh? Esto no se le puede dar a acelerar. Ya tenemos tiempo. Vamos a ver. Mira el puente. Uy, uy, uy. Ahí hay un cofre. ¿Cómo voy a ese cofre? Porque esta tubería no me lleva para ahí. Esta es la tubería de antes. Mira, aquí hay una tubería que me lleva ese cofrecito y esas moneditas que por ahora no voy a meterme por aquí. Vamos a investigar más rodeando el castillito. Vamos a ver. Nada, aquí ya se me corta. Un par de moneditas por aquí. Uy, 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 que se hace de noche. Si destrozamos estos bloques podremos visitar este mortífero infierno industrial. Cuando queramos. Ya sabéis, chavales. Destrozar esos bloques y al infierno industrial. Vamos a ver. Por aquí no había nada. Pues nada, vamos a ver por donde hay moneditas. Y si no entramos en... En lo que vimos en la tubería de antes. Acortamos. Vamos al lado de Peach y a donde nos mandaba. Aquí seguro que también está capao. Ey, ey, ey. A ver. Este bloque. Si abrimos esta puerta podremos visitar esta chabola embrujada. Están de chabolas en el reino champiñón. Pero esto... Por horrores inimaginables. Bueno. Pues nada. Una tumbita. Aún no he aprendido a hacer esto. Bueno, pues ya aprenderemos. ¿Qué es esto? Uh, hay un rabbit ahí. Pobre. Yo no duermo. Pero si deseo... Iniciero por... Probablemente soñaría con máquinas inteligentes que dominan el mundo. Jeje. Hombre, claro. Tú tal y como eres. El Bip, Bip, Bip. ¿El Bip era el nombre de este? Algunos seres muy jóvenes y no lo conoceréis. Había una maquinita que te regalaban con las Coca-Colas cuando yo era muy joven. Anda, mira. Pues sí que podré abrir este cofre porque había esto. Bueno, unas maquinitas que eran los... Los Bipers. Los avisos estos. Cuando no se tenía teléfono. Llevabas un aparatito aquí en la cintura. Te avisaba de cuando te llamaban. Te podían dejar mensajes. Y era bastante gracioso, la verdad. Pero bueno. Con Coca-Cola si reunías no sé cuántos. Te regalaban uno. Bueno, te daban uno. Al final lo habías comprado con tanta Coca-Cola. Pero bueno. Yo la verdad es que nunca he tenido uno. Tampoco lo he querido porque... ¿Para qué quiero? Siendo un niño pequeño, ¿para qué quiero un Bip? Un móvil. Yo lo que quiero es estar por la calle sin que nadie me controle. Que estoy tirando bombas fétidas, que así y tal. Pero bueno. Vamos a ir por el caminito que nos toca. Vamos a entrar aquí. Que lo llevan a estas moneditas. Este cofrecito. Gombas Geyser. Gombas. ¿Y esto qué? ¿Esto se puede investigar algo más? Nada más. Pues nada. ¿No era por aquí por donde el caminito ese es raro? No. Ya lo estoy viendo. Uy, uy, uy. Vamos a coger esto. Uy, 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 uy. Un cofrecito. Aquí no se puede dar nada a investigar. Miren esos pececillos que se ven ahí, rositas. Oye, uy, 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 uy. Vamos a coger esto. Un pergamino. Jardines antiguos. Versión cero. Versión cero. Pues nada. Pues nada. Pues nada, chavales. Aquí tenemos otro. Y vamos a meternos por este caminito. Pues esto es la versión uno. Porque la versión cero que acabamos de encontrar, de poco nos va a servir. Vamos a ver que aquí hay un hueco. Hay algo para observar. Y hay más rabbits. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? Ahí. Le he dado sin querer. Se repite más que el ajo, eh. Vayamos al lío. Consigamos una batallita. Por hoy. Ahí está. Bajamos el cofre. Bueno, el cofrecito. Los bloques estos. Aunque aquí hay uno grande, eh. Me dejará. Uh, proceso de guardado. Igual tenía que haberle, haber hecho lo de los anillos, lo de las monedas rojas antes que esto. Ha guardado la partida. Esto es que vamos a entrar en una batallita. O va a salir un vídeo. A ver. Mira, nos indica por aquí. Moneditas. Claro, y ahora no sé si podré... Ey, ¿dónde vas estas moneditas? No te me quedes atrás. No sé si podemos dar marcha atrás. Vueltas a la rotonda. Y tercer peligro desde las alturas. Tened cuidado, no os caigáis, eh. Que es desde las alturas. Estos que me van a atacar por el aire, seguro. Muchas moneditas. Uy, uy, uy. Me está estirando. Yo también voy a estirar. Vamos a estirar como vemos. Uy, uy, uy. Cuánto muelle, cuánto estira el hopper. Patan en saltarines. Uy, uno se ha ido por ahí. Vamos a luchar contra estos enemigos saltarines. Vamos a ver si se paran quietos. ¿Dónde están? Hay cuatro. En total hay cuatro, por lo que veo. Nuestro simpatizante envía una actualización del sistema. A partir de ahora, antes de que empiece la batalla, podrás decidir si te lanzas de cabeza el combate. O si te tomas un tiempo para planear la estrategia. Ya, pues ya saco. Por ahora, pues ya saco. A luchar. Por ahora. Vamos a protegernos con Mario aquí. La ataco. 33. Muy bien. Con Peach. Vamos. Eh, amiga. Amiga. Uy, uy, uy. Con Mario me podré lanzar. Uy, desde las alturas. Bitch. Lo que tenemos aquí. 39. Que acaba con él. Claro que sí. Vamos a ver. Con Mario. Y si me aproximo aquí. Va, están bastante lejos. Ahí. Vamos ahí. Con Mario. Nos protegemos. Y disparamos. No llego al siguiente. Así que simplemente atacamos a este. Le quitamos 30 puntos de vida. Y es el paso de los enemigos. Voy a pasarlo a velocidad rápida. Y después de esta batallita. Damos por finalizado esto. Eh. ¿Dónde vas? 165. Pero pobre Luigi. Es que esto tiene 90. No creo que acabe con él. Si le doy. Y después me vengo. Aquí me protejo. Bajamos. Bajamos. Le golpeamos 20. Y ahora. Le disparo. 29 más. 50% de probabilidades que nos dé. Que es muy poco. Me doy a este. Le quedan 41 puntos. Más o menos unos 20. Más otros 21 del otro. Y yo creo que me voy a venir hasta aquí. Para protegerme de ese bandido. Y cojo la monedita. Claro que sí. ¡No! ¡Era el otro! ¡Cachis! Pues me voy a poner aquí. Y le disparo a este. Para quitarle esos. 11 que le quedan. Y he fallado. Si es que tenía que haberle dado con el Luigi. ¡Qué desastre soy! Y este claro. Atrás. Vamos a darle rápido. 35 me quitan mi cachis. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, no, no. No, no, no. ¡Mierda! Voy a matar a este. No se lo puedo a este. Y... Solo le quito 22. Y con Mario. Si... Le daré a ese. Voy a darle. Y le mato. Ya. Con 10 puntos. Manos iré a que no se los quite. 28. Acabamos con él. Nos queda uno de 11. Y otro de entero. Total de 90. Velocidad rápida. Que quita a Peach. Que mal, que mal. Tiene que haber algún tipo de poción o algo para reponer la vida de Peach. Porque esto se nos está dando fatal. Vamos a acabar con este primero. Vale, como vuela. Acabamos con este. A buscajarro. Le quitamos 32. Aunque le quedaban solo 11. Y vamos a ver. Este me lo repongo. Aquí. Vamos Luigi. A volar. Bueno Luigi. Rapid Luigi. Le quito. A ver. 25. Y teniendo. Vamos a quitarle. Aquí a Peach. Que le quitará unos 20. Y me lo pongo por aquí. Para proteger. Perfecto. 20 mínimo. Le quitan cuando le golpean. Así que. Hemos acabado la batalla. Y nada. Perfecto. Batalla completada. 4 de 6. Que pena. Pues nada. Chavales. Lo vamos a dejar por hoy. Por este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si os ha gustado. Pues nada. Le dais al like. Os suscribís. Para seguir viendo más vídeos de Mario Rabbids Kingdom Battle. En el comienzo.